La captura e integración de bases de datos realizada en cooperación con NeoSystem permite la utilización de técnicas 4.0 como Big Data e Internet de las Cosas para una fabricación más eficiente. Cuando nos propusieron participar en el programa Open Innovation decidimos dar el primer paso en el camino para una digitalización total de nuestras instalaciones. El reto al que se enfrenta PMG no es baladí, lo que busca es la trazabilidad total de todas sus piezas, sensorizar todas las máquinas, todas las líneas y portando toda la planta y poder llegar a tomar decisiones de forma automatizada.